Hola compañeros y compañeras de YouTube Antes de empezar quiero aclarar dos cosas chiquititas Es que primero, se me rompió el culo de la compu y está haciendo ruido a lo loco No la puedo apagar porque tengo el guion de lo que estoy hablando acá Me hizo un documento de texto, todo hermoso, todo chulo para ustedes Y la segunda, es que hay unos pájaros de mierda rompiéndome las bolas junto con mi vecino que está haciendo una obra Así que lamentablemente se va a escuchar un poco de ruido a fondo tal vez, tal vez Así que ahora si, vamos a comenzar este video, se va a tratar, nunca lo dije, que buena persona que soy Sobre las desventajas y las ventajas, o viceversa, de usar una pantalla AMOLED a diferencia de las IPS Vamos a comenzar con la primera desventaja, supongo que a esta altura ya más o menos cada uno sabe lo que es una pantalla AMOLED De todas maneras con las desventajas y las ventajas van a conocer por completo las pantallas AMOLED Van a conocer cada punto clave, así que no hace falta que pase a dar conceptos, así no olvido tan largo Como ventaja número uno y viniendo de mí, como no puede ser de otra malita forma Tenemos de que los negros de estas pantallas AMOLED, píxeles que están completamente apagados Y eso quiere decir que vamos a ahorrar mucha batería si presentamos tener un tema negro o algo que esté relativamente oscuro Como segunda desventaja tenemos que este va a ser un video muy largo, no mentira, como segunda desventaja tenemos que los píxeles negros están completamente apagados Lo que nos permite tener un contraste muy fuerte, a diferencia de la primera también, tomando el tema de que los píxeles están apagados Esto nos permite tener mucho contraste en la escena que estamos viendo y tener muchísimo mejor experiencia como consumidor multimedia Como tercera ventaja, al tener menos capas que las pantallas IPS, estas permiten que el equipo sea mucho más delgado Dándole la opción al fabricante de que si quiere poner más batería o si quiere hacer el equipo más delgado Lo cual yo prefiero la batería, pero bueno Como cuarta ventaja tenemos que estos paneles son muy flexibles Los elementos de fabricación que usaron para hacer estos paneles permiten que sean flexibles Entonces a esto se le puede hacer como hicieron en el Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10 o Mate 30 Que en Mate 30 se fue el carajo, pero bueno Que les pudieron curvar las esquinas haciendo que cubra mucha más parte del equipo Y como quinta ventaja, y también esto puede ser una desventaja, luego voy a llegar a la desventaja Es que estos paneles suelen tener colores mucho más saturados que los IPS Lo cual a preferencia de cada uno puede llegar a servirle o no A mi personalmente no me sirve porque yo edito fotografía en el celular y necesito que el panel sea real Que me muestre los colores realmente como son Porque después no pasa el que edita la foto, dice Uy se ven resaturados estos colores, los pasas a un IPS y decís Que carajo edité acá Así que bueno, eso se lo dejo a su criterio y yo me voy a las desventajas Como primera desventaja, viniendo de mi como siempre Es que si deseas tener el dispositivo por un buen tiempo, ya sean 3 o 4 años Con estos paneles tal vez no puedas tenerlo esa cantidad de tiempo O si por ahí, pero se puede llegar a romper antes de lo posible Y esto se debe a que los materiales que usaron para hacer estos paneles que son biodegradables Por ejemplo, tras pasar 3 años pueden llegar a aparecer manchas en el panel o píxeles que se apagan Los 3 años fueron un ejemplo mío No estoy muy seguro exactamente de cuánto dura cada panel Creo que cada uno por ahí tiene su tiempo límite de uso o cosas así Igual esto no quita que los IPS tampoco tengan un tiempo límite Pero en los IPS es muchísimo más grande Y si no, pregúntenle al Samsung Galaxy Pocket que tengo acá al lado Nada, mentira, no tengo el Pocket, tengo el Xiaomi Pero bueno, pasamos a la siguiente desventaja Es que estos paneles suelen ser un poco más frágiles a rupturas por caída Ya que, quitando el hecho que también son flexibles Estos son mucho más propensos a que cuando se caigan y se golpeen muy fuerte Se rompan, al igual que los IPS Pero estos es mucho más propensos porque son mucho más finitos Como decía en la quinta ventaja Acá llega a la cuarta desventaja Es que a diferencia de estos paneles desde mi punto de vista Como me anoté, como dije que tengo acá anotado Al representar el color muy vibrante a veces se aleja un poco de la realidad Porque, digamos, nosotros no vemos en la vida real Los colores súper saturados Un rojo bien fuerte Un azul eléctrico O sea, nosotros no vemos esos colores Por ende, cuando nosotros editemos alguna foto o algún video Y le queramos retocar el color No va a ser lo mismo Cuando lo pasemos a un IPS nos vamos a dar cuenta O si le editamos en un IPS nos vamos a dar cuenta A eso es a lo que quiero ir Como quinta desventaja Y esta creo que la tendría que haber puesto al segundo Pero bueno, no importa Es que son más propensos a quemarse Si se lo deja mucho tiempo con una imagen estática Generalmente la imagen queda grabada en el panel Si la dejamos por mucho tiempo Estoy hablando de horas, eh Últimamente estos errores ya casi ni se notan O casi ni están presentes Pero puede llegar a pasar J7neo Bueno, yo acá me voy Los dejo Espero les haya gustado Les haya servido No doy de la garganta Disculpenme Me levanté medio mal de la garganta No sé por qué Pero bueno Espero te haya gustado Te haya servido Te suscribas a mi canal de YouTube A mi canal de Telegram A mi grupo A mi feo... Ah, no sabes No A mi canal de YouTube Si querés Si querés puedes pasarte por el Telegram En el cual yo aviso cosas Importante Información del momento Y bueno También tenés el grupo En el cual me podés hacer alguna que otra consulta Y también hablar con la comunidad ¿Por qué no? Entonces Acá te dejo Como siempre digo Nos vemos La próxima